Lo primero que te voy a pedir es que te suscribas en el botón rojo de abajo, le de me gusta. Pues a continuación te voy a enseñar cómo inyectarte a ti mismo en los glúteos sin causarte dolor ni edema. Suscríbete. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, tu espacio de formación continua en enfermería. Yo soy Carlos Quezada, enfermero de vocación. En ese momento te voy a enseñar cómo aplicarte una inyección intramuscular en los glúteos sin causarte dolor ni edema. Suscríbete. Vamos allá. Antes de que pasemos a los pasos, debes de tener conocimiento previo de la zona que nosotros vamos a utilizar para poder aplicar el medicamento de manera correcta y sin causarte dolor a ti mismo. Y lo primero que tú debes de conocer es que donde tú vas a aplicar el medicamento, por esa parte, pasa lo que es el nervio siático, que es el nervio más largo de tu cuerpo y a la vez más ancho. Ese nervio inicia en lo que son los discos de la columna lumbar L4 y L5 y se desprende de ahí hacia abajo, pasando por lo que es la parte posterior de tu muslo. Y cuando llega a la rodilla se despliegan algunas ramificaciones, pero a su vez va, sigue a los dedos de las extremidades inferiores, o sea, a los dedos de tus pies. ¿Qué es lo que este nervio nos permite? Por medio de este nervio siático, nosotros debemos de tener sensación. Vamos a poder dominar, tener lo que son los llamados reflejos de las extremidades inferiores. Y entonces, ya teniendo ese conocimiento previo, hay algo que te debo de pedir. Si tú quieres aprender a inyectarte en el muslo de manera correcta y sin causarte dolor a ti mismo, debes de ir a ese video tutorial donde te enseño paso a paso cómo inyectarte en el muslo sin causarte dolor. Pero si lo que tú quieres es aprender cómo aplicarte insulina en la zona de tu barriga, debes de ir también a ese otro video tutorial donde te voy a dejar en esa tarjetita, donde vas a poder aprender cómo inyectarte insulina de manera segura y sin causarte edema, hinchazón y mucho menos dolor. Suscríbete. Entonces pasemos a los demás pasos donde vas a aprender cuáles son los materiales a utilizar y cómo utilizar realmente las técnicas sin causarte dolor ni hinchazón en los glúteos. Bien, ya vamos a comenzar cómo enseñarte cuáles son los materiales que podemos utilizar para aplicarnos medicamentos de manera intramuscular, pero en los glúteos. Tú mismo recuerda que en ese video tutorial te estoy enseñando para que tú mismo te lo apliques. Entonces, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar guantes estériles, vamos a utilizar alcohol, algodoncito, preñado en alcohol. El medicamento, en ese momento el medicamento que yo voy a utilizar es vitamina B12. Entonces, y vamos a utilizar dos jeringas, es decir, vamos a utilizar una jeringa con dos agujas. ¿Por qué vamos a utilizar dos agujas? En el transcurso de ese paso te va a dar cuenta por qué vamos a utilizar dos agujas. Entonces, ¿cuál es la otra situación que vamos a utilizar? Luego de que ya conoces cuáles son los materiales que vamos a utilizar para podernos aplicar un medicamento en los glúteos de manera correcta y sin dolor, vamos a pasar a cargar el medicamento. ¿Por qué lo he dividido en esos pasos? Porque te enseñé los materiales. Ahora te voy a enseñar la manera de cómo cargar el medicamento. Y en el tercer paso te voy a enseñar la técnica correcta de cómo aplicar un medicamento tú mismo en los glúteos. Entonces, vamos a cargar el medicamento. Tomamos el medicamento. Recuerda que cuando el medicamento viene en ampolletas es diferente. Este es un frasco, un diar, el cual tiene 10 mililitros de vitamina C. Entonces, tomamos una pequeña torunda plenada en alcohol, aplicamos acercia a donde nosotros vamos a punzar para poder sacar e extraer el medicamento. Detapamos nuestra jeringa, la tomamos, tomamos el frasco, aseguramos que la aguja está puesta fuertemente y tomamos un poco de aire. ¿Por qué esta técnica de tomar un poco de aire? Porque vamos a introducir la aguja en el frasco. Luego que la introducimos, presionamos un poco para extraer el medicamento y aspiramos de esa manera. Ya el medicamento, teniéndolo ahí, vamos a extraer la aguja para poder purgar el aire de la jeringa. Ahora, ubicamos la aguja hacia abajo, o sea, la jeringa, y luego la ponemos en su condición como estaba. Y empujamos el émbolo un poquito para que el aire salga. Y de esa manera nosotros no desperdiciamos el medicamento. Luego, para poder aplicar lo que es bioseguridad y no te punces, tú mismo debes de colocar el capuchón en una superficie plana, una superficie, y vas a pescar el capuchón, pullarte la piel o poder infectarte. De esa manera ya sabes cómo cargar un medicamento. Ahora, la pregunta del millón, ¿para qué vamos a utilizar doble aguja? Te lo digo en breve. Como te diste cuenta, para poder extraer el medicamento, debí de pulsar aquí la gomita. Cuando pulso mi aguja, mi jeringa, la gomita, la aguja se embota. Y cuando ya yo voy a utilizar el medicamento en mi glúteo, por ende me vas a doler más. Por ende me vas a doler más. Por eso te invito a que tengas doble aguja. Ahora, quitamos esta y colocamos la aguja nueva, estéril, que vamos a utilizar. Esa aguja no se ha utilizado, por ende debe de estar bien afilada. Si tienes preguntas, hámelo saber en la caja de los comentarios, que con gusto te voy a responder con la mayor brevedad posible. De hecho, suscríbete, dale me gusta y comenta este videotutorial. Ahora, ya tengo mi medicamento cargado en la aguja, en las jeringas que yo voy a utilizar. Vamos a pasar al siguiente paso. Debes de prestar atención, porque en este paso depende de que si prestas atención, tú no te rasgue, no atrofie lo que es el nervio siático, como te decía en la introducción, en los conocimientos previos. Es decir, vas a poder inyectarte sin causarte dolor y sin atrofiar el nervio siático. Así que, quédate conmigo. Como te decía, cuando estábamos hablando del conocimiento previo, esa es la cadera, ese glúteo que vamos a utilizar. Y por el glúteo, vas a pasar lo que es el nervio siático, que viene desde la L4 y L5, por la parte posterior de tu muslo, pierna, hasta llegar a los dedos de tus extremidades inferiores. Entonces, debes de tener cuidado. Ahora, ¿cómo vamos a evitar pulsar, rasgar, atrofiar lo que es el nervio siático? Vamos a hacer una pequeña división. Vamos a dividir tu glúteo, que vas a utilizar, en cuatro cuadrantes. Y la división la hacemos de esta manera. Partimos mitad, mitad y mitad, mitad también. Entonces, vamos a utilizar lo que es el cuadrante superior externo. En este caso, aquí. Entonces, ya conociendo donde vas a inyectar, vamos a aplicar la asesia. Le vas a pedir a tu paciente de que se relaje. Le tienes que explicar el procedimiento. Pero en este caso, ya a ti mismo. Ya tú conoces el procedimiento. Retiramos el capuchón. Tomamos la jeringa. Retiramos el capuchón. Y vamos a poner la aguja en 90 grados. El visé, la parte del visé debe estar mirando hacia arriba. Y vamos a colocar, vamos a inyectar el medicamento en la parte que ha venido, en la parte que ya está estéreo. De esa manera, no tirándola, sino de manera cómoda. Y le pide al paciente que respire. Aspira un poquito y luego introduce el medicamento. Pone el algodón y restira la jeringa. De esa manera, te he enseñado cómo inyectarte sin causarte dolor y sin atrofiar lo que es el nervio siático. Repasando. Dividimos el glúteo en cuatro. O sea, el extremo superior hacia afuera. En la parte externa. Mientras más estás hacia afuera, menos oportunidad vas a tener de poder causarte o rasgar el nervio siático. De esa manera, hemos llegado hasta el momento final de este video tutorial. Donde tuviste la oportunidad de aprender cómo inyectarte a ti mismo en los luchos sin causarte dolor. De hecho, si te ha gustado el video, hámelo saber en la caja de los comentarios. Y si has podido ver cualquier error, de esa manera también hámelo saber. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.